Con números históricos, acá en San Rafael, tenemos un porcentaje de ocupación en el orden del 95%, dependiendo los días, con números históricos, un 97% en cuanto a ocupación, teniendo en esos días algunos detalles interesantes en materia estadística, como por ejemplo lo que tuvieron que ver los Apar Hotel y los hoteles al 100%, con algunos alojamientos que tenían algo de disponibilidad, llegando al 97%. Estos fueron en algunos días, y la verdad que muy, muy contentos, porque si hacemos la proyección también en qué es lo que nos espera la segunda quincena, los números, hoy te puedo decir que San Rafael, haciendo esta proyección para la segunda quincena, están en el orden del 85% en cuanto al porcentaje de reserva. Números muy, muy altos. Pero un dato a tener en cuenta también, es que esto fue posible gracias al programa de previaje, el programa a nivel nacional, donde, bueno, algunos, o sea, todos lo conocemos, pero algunos que no lo conocen nos lo están escuchando, oportunamente cuando se podían realizar las reservas, ya sea en el mes de octubre, septiembre, octubre, uno podía anticiparse a las compras para las vacaciones, y el Estado te devuelve el 50% o el 70% en el caso si sos jubilado. La verdad que este programa a nivel nacional permitió una rápida recuperación del sector turístico. En San Rafael, muy particularmente, te digo que fue el primer destino que arrancó post pandemia, arrancó muy fuertemente y con estas medidas permitió el sostenimiento y que hoy San Rafael mantenga estos números. Aquellos que vienen a San Rafael, mínimo cuatro días para poder un poquito conocerlo. Tiene tanto y tan cerquita todo que te faltan días, o cuatro días no sé si lo haces. Obvio que los lugares más visitados han sido lo que es la Villa 25 de Mayo, muy cerquita de San Rafael, lugar histórico donde se encuentra el museo, el fuerte de San Rafael, la plaza, la iglesia, la primera iglesia que tuvo San Rafael. También después lo que es el dique de los reyunos, con sus aguas cristalinas, con su grande cantidad de emprendimiento para turismo aventura, un lugar donde puedan desarrollar desde buceo, catamarán, kayak, actividades en el agua, lo que pida con grandes construcciones o grandes ofertas de alojamiento. También le tenés que sumar el Nihüil, que es otro dique que tiene San Rafael, también con una increíble gama de ofertas en cuanto a materia turística, gastronómica, de alojamiento, de turismo, también hay que recordar que tenemos el Cañón de la Tuel, la perla del turismo de San Rafael, que son 50 kilómetros donde la naturaleza ha tallado las distintas formas y colores en la montaña, donde hacen un aseo que vienen alucinados. Es más, hace muy poco vino un actor muy famoso y catalogó a San Rafael como, el Cañón de la Tuel como el lugar más lindo que ha conocido hasta ahora en su vida. Imagínate cómo nos llena de orgullo. También es el Valle Grande, también un lugar, un dique donde podés realizar todo tipo de actividades, sobre todo acá en San Rafael se realiza muchísimo también lo que es la pesca, pero también lleno de más de cientos de prestadores, ya sea alojamiento, gastronomía, turismo, aventura, en fin, hay muchísimo por ofrecer. Gracias. 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 Gracias.